¡Sí, sí, sí! 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 ¡Oh, mirá más arriba otra vez! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Sí, sí! ¡Venga, hay un viaje en juego, coño! ¡Sí, sí, sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Un tiempo! ¿Por qué sabes que mi rimaki ya aquí te mata, bro? Si me ganas va a ser tongo como contra el Álvaro. ¿Por qué sabes que en la batalla seguro que el Dao mato te pone en tu puta base? Porque en el rap eres náufrago. ¿Quieren joderme y no pueden hacerlo? ¿Tú lo sabes? Porque dentro del Free Shin Simil yo culo claves. ¿Quieren joderme en las instrumentales? Porque sabes que tú me quieres rapear, pero en verdad no sabes. Madre mía, qué buena se me ha ocurrido. Estoy enfermo. ¿Sabes que me ocurre tanta buena que ni duermo? Si la fuente de tus métricas se basa en el calor interno, el mundo se resiste y hace un eclipse eterno. Vuelve a conseguir para matarte y te revienta. Que la taigo escrita, mariquita, que tú representas. Como me pongan en la final a este personaje, van a acabar por regalarme todos los viajes. Yo soy un personaje, pero el verso traje. Porque sabes que es la improvisación normal que te mate. Hago desde el centro, mate. Yo gano final de prego, prego el battle. Si la batalla fuera en full line, ve dos cates. ¿Quieren joderme y no pueden hacerlo? Porque abren los brazos como un retrasado. Si en todas las batallas te he ganado. La primera en sobras a battle retrasado. Porque por la cara normal que mate a este... Yo, yo, mira, yo te doy la lección cuando pillo el micro. La que te vayas a llevar, cállate tonto Pedrito. Si tengo que valorar todo lo que te has escrito, la Biblia se queda en un simple cuento de parvulitos. Yo sé que te reviento. Estás preparada para nada al momento. Ok, hermano, si es que tú a mí no me insultas. Te pego una follada encima, me pides disculpas. Que digas que es escrita se sabe y no es necesaria. Porque sabes que te reviento y entro en mi área. Es comparar un rap de primero de primaria contra uno que ha acabado carrera universitaria. Eso del micro, no hacerlo, cállate ella. Porque sabes que improviso te llevo mil lenguas. Porque sabes que te aporto y te corto la lengua. Tú eres un tonto. En el bombo eres la luna cuando mengua. La luna cuando mengua. Pero, José Mil, tú sabes que entre los dos siempre hay una diferencia. Con mamita que eres malo y te comas tu prepotencia, te va a dar un infarto y acabarás en urgencias. Perdón por pisarte. Este piso a todo el mundo, pero a ti te he de matarte. Ok, hermano, si es que yo me voy al cielo con los tongos con el lax deberías mirar al suelo. Pero que tongos con el lax y los tuyos contra mi retrasado. Sabes que en la batalla yo te lo clavo. Que vas con polo en la costa, los de tangana. Pero pillan marihuana y te tangan. Pero a diez al gramo. Quieren joderme y no pueden hacerlo. Porque sabes que te reensagramos. Yo aquí desparramo. Porque sabes que te follo. Ya no eres mi hermano. Pero yo te follo de retrasado. Ay, retrasado. Ves que ahora la preparada se le ha gripado. Yo fumo bien diez al gramo. Si tú en el freestyle eres como Spike aducado. Más en mi tú sabes que te da. No hace falta decir nada. En el azar voy a girar los dados. Joder, madre mía. Es sobresaliente de frente. Una mente que estoy sobrevalorado. Joder, yo aquí ya te jodo. Tú eres una puta mierda. Porque sabes que yo aquí me joro. El Pedrito representa. La ruleta me da vueltas. Y en esta batalla es como apostar todo. Y que se caiga en el treinta. No quieren joderme. No joden que es mi número. Porque sabes que en el free aquí ya va y sube bro. Porque sabes que improviso. Es normal que feles coño y ser esteledonio. Pero tu coño se queda húmedo. Húmedo, pero así a ti no te venta. Si en tu puta vida va a tener una aparenta. Te he mirado mirarte la polla. Y he contado treinta. Puedes hacer treinta y cuatro que no te la encuentras. José mí, tú sabes que se asienta en el podio donde está. Y tú no estarás si te lamentas. Ok hermano, si es que soy un capo de Sicilia. Yo tengo talento y a ti te come envidia. Como que a mí me come envidia. ¿Quién te va a hacer? ¿Quién te va a hacer?